Bueno, fíjate, y me dicen que se armó un zafarrancho, como se dice allá en México, cuando llegó Araceli Arámbula. Cuéntame un poquito más, ¿qué pasó? Sí, 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 Araceli llegó al sepelio de Ignacio López Tarso y que había que preguntarle, pues toda la prensa está con la intriga de qué es lo que está pasando justamente después de que el licenciado Posse nos confirmara precisamente que sí, que Luis Miguel tiene toda esta, por llamarlo de alguna manera, propuesta de Araceli de que se le paguen todos los adeudos que tiene por la manutención de sus hijos. Entonces la prensa, por supuesto, le cayó encima a Araceli porque era el momento perfecto para preguntarle si es verdad que Luis Miguel sí ya pagó, si de verdad está en juicio y todo lo demás, pero vean ustedes lo que dice la chule al respecto. Sí, me decía muchas cosas muy bonitas. Me dejaron un regalo en especial que te haya dado en algún momento en el cumpleaños. Sus abrazos, su amor, sí, sí me regaló cosas que yo tengo, que guardo con mucho cariño. Les quiero enseñar el audio tan bonito que tengo. Fue el año pasado que hablamos este año. Qué bendición. Críjate. Guau, Dios nos permita cumplir 97, don Ignacio. Por favor, estoy pidiendo, por favor, que me dejen llegar a 110. Bueno, y aquí estaban las imágenes justamente de lo que ella estaba platicando, don Ignacio. Cuando le preguntan por Luis Miguel, ella dice que no es el momento para platicar al respecto. Que esperen, por favor, que en ese momento es darle el homenaje al gran actor que es y será. Y la verdad es que yo también creo con todo y los chismosos que somos. Es que una prensa a veces es un poco imprudente. También es importante respetar esos lugares. A veces son imprudentes. ¿No estás diciendo a mí, a Vero, imprudentes? No, no, ustedes no.